Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Skyhammer es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos, así que si este es tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Hoy vengo a hablaros sobre unas interesantes declaraciones que ha dado Phil Spencer respecto a esta llamada guerra de consolas. Voy a hablar sobre todo esto, vamos a profundizar en estas declaraciones en lo que puede significar para nosotros y como siempre os voy a dar mi opinión y mi punto de vista al respecto. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno señores, la guerra de consolas. ¿Cuántos vídeos y cuántos comentarios hemos hecho en este canal, en muchos otros canales, hablando sobre esta supuesta guerra de consolas que como he dicho más de una vez, al final se reduce sobre todo a los fanboys de una marca o de otra marca, los fanboys de la marca de turno intentando desprestigiar a la marca que no les gusta, que entienden que es la competencia de su marca favorita y lo que es más flagrante a los usuarios de la otra marca. Esto es algo que veo a menudo y esto es algo que a mí sinceramente me parece bastante lamentable. Porque como he dicho más de una vez, aquí no somos, o por lo menos yo no lo soy, la mayoría de usuarios tampoco lo sois, no somos accionistas de PlayStation, de Xbox, de Nintendo, de la marca que sea. O sea, yo no soy accionista, no sé vosotros, no sé si cada uno de vosotros en su caso particular pudiera serlo, pero yo no soy accionista y como digo siempre, yo miro por la marca que me ofrezca más, que me ofrezca un mejor producto o que se acomode mejor a lo que yo busco. En este caso he hablado muchas veces sobre mis preferencias. A día de hoy, bien sabéis que estoy más contento con Xbox que con PlayStation, pero sigo jugando a PlayStation exactamente igual que antes. Sin embargo, por ejemplo, los multiplataformas los prefiero siempre comprar en Xbox y en este caso, de cara a la nueva generación, he preferido comprar la Xbox por encima de la PlayStation, pero también compraré la PlayStation. Sin embargo, seguimos viendo día tras día fanboys, seguimos viendo estos fanáticos que lo único que hacen es insultar a la otra marca y sobre todo a los usuarios. Algo que a pesar de que me lo digáis algunas veces en los comentarios, poca gente, pero alguno hay, yo jamás insultaré a ningún usuario de ninguna marca porque yo prácticamente las uso todas y disfruto de todas. Pero hay gente que se empeña en que porque a día de hoy me guste más Microsoft, me guste más Xbox o lo que ofrece o su propuesta, se empeñan en encontrar insultos en mis palabras a usuarios de PlayStation o incluso a PlayStation, cosa que no es así. Yo jamás insultaré a la consola o jamás insultaré a los usuarios. Sin embargo, cuando veo que algo no está bien hecho o creo que es perjudicial para el consumidor o, por ejemplo, que la consola nueva está presentando ciertos fallos, pues yo los traigo al canal, ¿vale? Ya que cada uno haga lo que quiera, pero como digo, yo soy usuario de ambas marcas y me cansa mucho esta guerra de consolas. Vamos a ver qué dice Phil Spencer y vamos a analizar todo esto. Señores, iniciamos grabación y leemos, esto lo leo desde Vandal que sigue con su logotipo de PlayStation, ¿vale? Y toda la publicidad de PlayStation, que está bien, ¿vale? Si PlayStation invierte, pues bueno, pero... El logotipo sigue ahí, creo que es la única página web que sigue con el logotipo de PlayStation. Pero es una de las que más noticias de Xbox también recoge, curiosamente. Phil Spencer, la guerra de consolas es una de las peores cosas de nuestra industria. El jefe de Xbox asegura que el tribalismo es lo único que le podría sacar de la industria del videojuego y rechaza que ver a otros fallar beneficie a Microsoft. Para Phil Spencer, el jefe de la marca Xbox, una de las peores cosas de la industria del videojuego es lo que él denomina como tribalismo. La lealtad tóxica a una marca y la creencia de que para que a una compañía le vaya bien, otra debe fallar. Esto es muy importante, señores, porque muchas veces usamos la palabra tóxico. Yo intento no usarla, ¿vale? Pero en los comentarios lo veo muchísimo. Aquí hay gente que entra directamente a insultarme porque he dicho... A ver, por ejemplo, hace poco hablaba de la turbina de PlayStation 5 y de que las placas laterales no eran una buena idea para que la turbina, el ventilador, recogiera el aire y recogía menos caudal de aire debido a las placas laterales. Bueno, pues hay gente que entra directamente a insultarme o a decirme que soy tóxico. Pero es que está diseñada así y, bueno, parece que no ha sido la mejor idea, ¿vale? Eso no significa que sea una mala consola, ¿vale? Pero, claro, usamos la palabra tóxico con demasiada facilidad. Cualquiera que no hable bien de mi marca favorita o que no diga lo que yo quiero escuchar ya se convierte en un tóxico. Y como aquí en España la mayoría de gente juega en PlayStation la mayoría de consolas que se venden son PlayStation pues cualquiera que no hable bien 100% en todo momento sobre PlayStation se convierte en una persona tóxica. Esto es algo que yo veo de vez en cuando en mi canal pero que otros compañeros de plataforma otros creadores de contenido también ven a menudo. Y me da igual que sea por un lado o por otro pero al menos aquí en España la mayoría de los que somos críticos con PlayStation recibimos el apodo de tóxico. Ya digo que esto es una palabra que yo creo que va a dejar de tener importancia porque al final todo el mundo va a ser tóxico de una manera u otra, ¿no? Y es muy importante esto que comenta. Esa lealtad ciega que piensa que para que a una marca le vaya bien es importante que la otra se hunda. Señores, esto no es así. Esto no es así, yo os lo digo. Yo que ya sabéis que tengo una empresa que me dedico bueno, a mi propia empresa. He dado más detalles sobre la empresa en otros vídeos. Podéis echar la vista atrás. Si queréis que hable más sobre ello, pues me lo dejáis en los comentarios. No quiero profundizar ahora mismo mucho en ello. Pero yo tengo una empresa que llevo cinco años con ella y en la calle de enfrente, pasando la avenida, hay otra que lleva 25 años. Esto es algo que a veces no entendemos pero yo no necesito que la empresa de mi competencia se hunda para que a mí me vaya bien. Lo que yo necesito es tener más clientes y se pueden conseguir más clientes sin necesidad de robárselos a la competencia. Se puede tener más clientes sin necesidad de destruir a la competencia. Se puede conseguir más facturación sin necesidad de pisotear a la competencia. De hecho, en Facebook y en diversas redes sociales hay diversos grupos de profesionales dedicados al sector al que yo me dedico que es lo que me da de comer, no YouTube. Y siempre intentamos ayudarnos los unos a los otros. Oye compañeros, tengo este problema. ¿Cómo lo solucionaríais vosotros? Y siempre estamos ayudándonos los unos a los otros. Y somos de empresas que somos competencia directa. Una persona que quiera nuestro servicio lógicamente si es en la zona donde yo tengo mi empresa o elige la mía o elige la de enfrente normalmente. O elegirá otra que esté un poco más alejada pero en el sentido de que no va a estar en las dos porque nuestro sector es un poquito así. Pero bueno, en fin. Lo que quiero decir es que yo necesito en mi empresa que mi facturación aumente siempre que sea posible. Pero no para ello necesito destruir a la competencia. A mí, hasta que llegó la situación esta lamentable que tenemos cada año me iba mejor que la anterior sin necesidad de que la competencia se hundiera. Cada año me iba mejor que la anterior. Ahora está un poquito así a medio gas pero es normal por la situación que tenemos. ¿Vale? Entonces, traducido esto al mundo de los videojuegos Microsoft no necesita que Sony se hunda y Sony no necesita que Microsoft se hunda. De hecho, voy más allá. De hecho, Phil Spencer lo ha comentado. Ha comentado que la Series S es el complemento perfecto para PlayStation 5. Que tú te compras PlayStation 5 y es tu plataforma predilecta, favorita, principal. Muy bien. Pero eso no quita que en un momento dado puedas pensar en comprarte las Series S para complementar tu ocio digital y poder disfrutar del Game Pass sin hacer una inversión demasiado grande. O al revés. A día de hoy hay muchísimos jugadores somos muchísimos. Yo el primero que no se cierra una sola plataforma y que acaba comprando diversas plataformas para disfrutar de todo lo que ofrecen. Normalmente hay que empezar por una plataforma pero, como en mi caso, he empezado por Xbox pero pasaré a PlayStation sigo disfrutando de mi PlayStation 4 sigo disfrutando, ¿vale? Ahora he comprado Death Stranding y lo voy a retransmitir a ser posible en su totalidad en la plataforma morada. Espero poder retransmitir un ratito cada día así que si me queréis seguir en la plataforma dorada morada morada tenéis el enlace abajo ya sabéis Skyhammer Games con guión bajo. Y sigo jugando PlayStation y no pasa nada simplemente quiero disfrutar de los videojuegos. En una entrevista con The Verge asegura que esto es lo único que le podría hacer abandonar la industria donde el mayor competidor no son otras marcas como Sony y Nintendo sino el desinterés. Y en esto también estoy de acuerdo porque aquellos a los que nos gustan los videojuegos aquellos que amamos los videojuegos y que llevamos muchísimos años quizá alguno de vosotros lleve menos años pero puede tener la misma pasión que tengo yo que tiene muchos otros jugadores a mí me gusta disfrutar de los videojuegos y el día que Microsoft haga un lanzamiento como el de Xbox One pues no lo compraré compraré directamente el de PlayStation me da igual yo quiero disfrutar de los videojuegos si a día de hoy el desinterés dice Phil Spencer que es el mayor enemigo pues yo creo que sí porque esta pasión esta emoción que hemos sentido con el lanzamiento de las nuevas consolas ya visteis mi unboxing de Xbox Series X esta pasión es la que mueve la industria adelante y la que nos hace seguir aquí día tras día disfrutando entonces creo que es muy negativo que nos desilusionemos con los videojuegos y que no tiene sentido que odiemos a las otras personas simplemente por jugar en otra plataforma que no es la nuestra a pensarlo es que no tiene sentido no tiene ningún sentido estamos en el negocio del entretenimiento el mayor competidor que tenemos es el desinterés sobre los productos servicios y juegos que hacemos dice en la conversación con el medio mencionado el directivo cree que el enfrentamiento entre los leales a una marca o otra no ayudará a la industria del videojuego en el largo plazo cuando un equipo lanza al mercado lanza algo al mercado repito porque me trabo la lengua cuando un equipo lanza algo al mercado para que el mundo lo despedace en internet es simplemente valiente por parte del equipo nunca voy a votar para que ningún equipo creativo o ningún equipo de producto lo haga pésimamente porque tengo un producto competitivo no piensa no piensa que nos ayude a largo plazo en la industria y es que está claro es que está claro señores porque yo lo he dicho muchas veces porque Microsoft ahora porque Xbox ahora nos está ofreciendo tanto tanto a los usuarios porque lleva dos generaciones en el final de la generación de Playstation 4 y Xbox One y ahora en la generación nueva de Xbox Series y Playstation 5 porque lleva dos generaciones ofreciéndonos las consolas más potentes pues en Xbox One al final de generación fue cuando ofreció la Xbox One X en los últimos dos o tres años y ahora las series X desde el principio ¿por qué ofrece la consola más potente? ¿por qué? pues porque Playstation tenía una fuerza muy potente sí muy poderosa tenía muchísima fuerza en esta generación anterior y al tener tanta fuerza ellos necesitaban competir en condiciones o creéis que si Xbox lo hubiera hecho genial y hubieran vendido como churros nos ofrecerían estas consolas yo tengo bastantes dudas de hecho de hecho cosas como el Game Pass cosas como la retrocompatibilidad son cosas que ha tenido que instaurar Xbox ha tenido que ofrecer Xbox para diferenciarse de la competencia como digo siempre la competencia nos viene bien que las dos compañías estén compitiendo intentando ofrecer cada vez algo mejor a mejor precio eso hace que a día de hoy tengamos estos consolones la Xbox Series X Xbox Series S y Xbox y Playstation 5 a estos precios señores y es que es normal es que al día de hoy tenemos el Game Pass que si no fuera por lo mal que lo hizo Xbox y porque Phil Spencer cambió la estrategia quizá Xbox no existiría no tendríamos el Game Pass si Phil Spencer no hubiera podido rescatar Xbox y sacarlo adelante hacer que sobreviviera la división de Xbox no tendríamos Xbox y Playstation no saldría 500 euros saldría 600 y Playstation no te vendería los juegos a 80 te los vendería a 90 o a 100 porque no tendrían competencia y sería o compras Playstation o no hay otra la otra que hay es Switch pero no te ofrecen lo mismo es para un para un público distinto o como un complemento vale pero un jugador que quiera jugar a los AAA o a juegos potentes en tipo Call of Duty tipo Assassin's Creed Valhalla este tipo de juegos que acaban de salir esos juegos lamentablemente no los puedes jugar en Switch y no quiero decir que Switch sea una mala consola no me malinterpretéis porque Switch me parece un consolón con unos juegos impresionantes pero es cierto que en cuanto a potencia y a lo que ofrecen las nuevas consolas pues no se puede comparar ¿es esto mejor? ¿es esto peor? porque cada uno juega lo que quiera mi mujer está súper contenta con su Switch y yo sigo pensando en pillarme una Switch de sobremesa para poder capturar gameplay y traerlo aquí al canal así que lo que quiero decir es que es bueno que tengamos esta competencia que las dos compañías estén peleando en el mejor sentido en el sentido competitivo intentando cada una hacer lo mejor competencia es lo positivo lo malo es esta guerra de consolas que muchas veces tenemos que es que lo llevamos lo llevamos los usuarios es que lo llevamos los usuarios somos los usuarios los que no todos lógicamente pero los usuarios somos los que estamos deseando que Playstation se hunda somos los que estamos deseando que Xbox quiebre que no tiene sentido señores no tiene sentido si te gustan los videojuegos debes desearle lo mejor a todas las compañías a todas no necesitamos una compañía que tenga una posición tan dominante que pueda cambiar el mercado es que eso no le viene bien a nadie Phil Spencer rechaza la idea de que Microsoft u otras marcas de la industria tengan que ver a otras fallar para triunfar ese tribalismo en la industria si hubiera algo que alguna vez pudiera sacarme de la industria es realmente eso asegura que hay un núcleo de usuarios que realmente simplemente odia al otro consumidor de productos eso es tan repelente para mí para mí es una de las peores cosas en nuestra industria que no tiene sentido yo lo he dicho muchas veces esto es como el que come como el que come pasta con tomate pasta con tomate yo la como yo me como la pasta en un plato redondo y tú te lo comes en un plato cuadrado yo como macarrones y tú comes espagueti pero nos odiamos nos odiamos porque comemos en platos distintos y pasta distinta pero al final estamos comiendo lo mismo y estamos disfrutando de la misma comida pues más o menos esto es una una comparativa un poco simplificada pero para que veáis lo que yo opino porque al final se trata de disfrutar de los videojuegos y ya el jefe de Xbox defiende que su compañía ha evitado establecer una competencia agresiva con otras marcas con iniciativas como el juego cruzado o crossplay la defensa de que los jugadores de títulos online deberían poder jugar juntos sin importar la consola o dispositivo desde el que lo hace cada uno en una entrevista anterior Spencer reflexionó con que los competidores de su marca son Google y Amazon bueno señores esto es lo que tenemos esto es lo que ha dicho Phil Spencer y es la verdad yo estoy de acuerdo con él y Jim Ryan alguna vez también ha hablado sobre ello yo creo que Jim Ryan y Phil Spencer saben que son la competencia el uno del otro que tienen empresas grandísimas empresas que facturan miles de millones pero ellos no creo que se lleven mal ni creo que quieran que el otro fracase cada uno querrá hacerlo lo mejor posible cada uno querrá vender el máximo número de unidades vender el número máximo de juegos de periféricos de facturación en general el número máximo de suscripciones Playstation Plus Playstation Now Game Pass lo que sea pero lógicamente no lo pueden desear que la otra consola que la otra marca se hundas la despedacen estos fans alocados como yo digo muchas veces los fanáticos alocados que no entran en razón así que señores no sé lo que vosotros pensáis decidme lo que vosotros opináis al respecto y yo creo que muchas veces a pesar de que se hacen ciertas declaraciones por parte de los medios por parte de los departamentos de comunicación de cada una de las empresas y demás ellos realmente ni Playstation ni Xbox quieren hundir a la otra empresa quieren siempre hacer lo mejor ofrecer algo mejor Playstation te dice mire mis juegos son los mejores y te saca The Last of Us 2 que es un juego que yo creo que es obligatorio jugar te saca este tipo de juegos Horizon God of War te saca estos juegos que hay que jugarlos es que porque me guste más Xbox yo no puedo criticar estos juegos señores porque son de la competencia pero si es que yo no gano un duro con ellos yo no saco nada en claro más que disfrutar de los videojuegos así que señores mi mensaje final es que disfrutemos de los videojuegos en las plataformas que queramos y nos olvidemos un poco de este odio de esta guerra hacia el usuario que disfruta de otro videojuego distinto en otra consola distinta así que señores muchas gracias por llegar al final del video decidme lo que opináis sobre las declaraciones de Phil Spencer lo que vosotros opináis sobre la guerra de los videojuegos os invito a que os suscribáis si no os habéis suscrito me podéis seguir en Playstation me podéis seguir en Xbox tenéis abajo mi Gamertag y usuario de Playstation Network podéis seguirme en la plataforma morada os podéis unir al Discord de Skyhammer y como siempre yo os voy a dejar un par de videitos por aquí con una propuesta muy interesante que me gustaría que vierais y me dierais vuestra opinión señores me quedo leyendo vuestros comentarios que lo leo absolutamente todo aunque no respondo a todo pero si lo leo absolutamente todo así que señores nos vemos en el siguiente video hasta luego bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.